Sí, vinimos hasta la zona sur, doctor, estamos en Ampliación Cabildo. Bueno, hace algunos días atrás, en una subcomisaría, tres hombres atacaron a una mujer policía que estaba custodiando esa subcomisaría. Iban pensando en quemar ese edificio policial y, por qué no, tal vez, también robar algunos elementos como radios, chalecos y armas. Karina, bueno, pudo en ese momento resolver la situación de una manera muy eficaz que permitió que no robaran nada. Pero, claro, estás con miedo por esto que ocurrió, Karina. ¿Cómo estás? Buen día. Hola, buen día. Buen día, Lagarto. Buen día a todos. Miedo no, estoy tranquila. Pude lograr que no se llevara nada. Pude defender la comisaría, pude defender mi vida. Ellos ingresaron con una cuchilla, quisieron cortarme el cuello, me golpearon en el piso, me patearon. Y cuando quisieron ingresar a sacar los chalecos, yo evité eso agarrando las piernas de uno de ellos que cae al suelo. Gracias a Dios, mientras ellos rompían la comisaría adentro, cae una radio sobre mi cuerpo, la cual yo puedo agarrarla y esconderla en forma fetal estaba mi cuerpo y poder pedir auxilio para que vinieran a colaborarme. Pues no, hoy no tengo miedo, sino que siento la fortaleza de poder haber defendido ese lugar y más en la situación que estamos hoy en día. Entró primero un hombre. ¿Con qué objetivo o con qué ardido? El primero que ingresa con el objetivo de que iba a ser un certificado de misilo, el cual no contenía la documentación. Yo le pido que me dé el documento para hacerlo y lo notaba nervioso. Y me dice, no, vos no sabes quién soy. Y yo, la verdad, que atiendo mucha gente ahí porque hacemos un certificado de todo tipo. Y no tenía documentación. En eso él mira hacia la puerta, la abre un poquito más de lo que estaba abierto y le dice al que está afuera, esta Cobani, con palabras agresivas y de malas palabras, diciendo, esta Cobani no me quiere hacer el documento. Y ya ingresa el certificado. Y ya ingresa el segundo sujeto. Cuando le digo, no me cierren la puerta, ahí automáticamente la cierran y él saca su cuchilla y empieza a querer cortarme el cuello y entro en lucha con él. ¿No forcejeaste con esta persona que tenía un arma blanca en su mano? Sí, yo peleé con él, golpes de puño, pude doblarle la mano, pude agarrar y hacer que él la suelte o se le caiga y caiga justo debajo de unos bancos que tenemos en el ingreso donde duerme un perrito que hace años que está ahí. ¿Cuándo entró la tercera persona, el tercer hombre? La tercera persona ingresa cuando me estaban pegando en el piso patadas y ahí es cuando yo agarro el otro para que no ingrese a la sala de chalecos. Cuando cae, el otro ingresa, se ve por una ventana que tenemos atrás, la rompe e ingresa con un casco. Es cuando ahí él dice, me parece, no, dice, están viniendo los Cobani, sientan las sirenas y se sentía a lo lejos porque para mí parecía que estaban muy lejos. Y vos en ese momento tuviste por objetivo que no robaran nada. ¿Estuvieron muy cerca de hacerlo? Sí, estuvieron muy cerca, pero no lo pudieron hacer. La verdad que tomé mucho coraje. Mientras ellos me pegaban, yo luché contra ellos y pude lograr que no ingresaran a la sala donde tenemos chalecos, handy, tenemos cáteres, todo lo que se... ¿Vos crees que iban con ese objetivo directamente o ellos pronunciaron otro? Y un poco de todo, porque ellos decían que ahí estaba un policía que había llevado a detenir al hermano de ellos y que iban a quemar la comisaria porque no sabían con quiénes se habían metido. ¿Son personas del barrio? ¿Tienen antecedentes? Sí, son personas del barrio. Uno es menor, que uno de ellos ya está detenido y los otros dos sujetos, bueno, están en la búsqueda de ellos. Son hechos que suceden frecuentemente, que por allí no salen a la luz. Me refiero a instancias en las que policías se ven permanentemente atacados. No, no, la verdad que no. Por eso quedaron muy choqueados mi familia, mi marido, porque estos hechos no sucedieron, creo que casi nunca. Llegaron a decir que iban a entrar a una comisaria, que la iban a quemar, pero ingresar de la forma que ingresaron es la primera vez y es como, es algo... Sí, inédito. Inédito. Carina, ¿en ese momento vos estabas sola? ¿Por qué motivo? En ese momento estaba sola porque por cuestiones del servicio, el personal que estaba conmigo sale a trasladar a la jefa que tenemos inmediata en el móvil, pero nunca estoy sola, siempre estamos acompañados, siempre hay personal en la base. Y justo ese día es como para mí que sabían que o vieron que salieron en el móvil porque sucedió como a las 10 de la mañana. Doctor, yo le he trasladado la pregunta a Carina. Trabalarle, por favor, primero cómo se encuentra de salud, cuáles han sido las lesiones que tiene, y la segunda para que se atrase directamente, si ella en ese momento estaba con el arma reglamentaria, si la usan dentro de la comisaría y si no, obviamente no tuvo tiempo de sacarla. ¿En ese momento estabas con el arma reglamentaria? No, no me encuentro con el arma reglamentaria, estoy en tareas no operativas, cumpliendo el servicio de jefa de guardia. Y de salud, ¿cómo estás después de estas agresiones que sufriste? Y tengo mareos, dolores de cabeza, que hoy tengo turno al médico, estoy con la RT y el tema de la espalda, porque tuve muchas patadas en lo que es la cintura, y aparentemente es todo lo que es la pierna, no sé cómo es llamarlo, perdón. ¿El que tenía el cuchillo pudo, bueno, cortarte? No, no logró cortarme porque todo el tiempo yo le pegaba a él trompadas, él me pegaba a mí y yo tenía su mano doblada, así hacia abajo, todo el tiempo, hasta que logré que lo soltara, apretándole mucho, con mucha fuerza. A ver, Karina, en los últimos meses estuvo bajo observación y en cuestionamiento la formación policial. Digamos que a vos, ¿tu formación te permitió salir de esa situación? Sí, por supuesto, sí, la verdad que sí. Pude enfrentar esta situación, pude defender mi lugar y actuar como tenía que hacerlo, y lo volvería a hacer. ¿No hay cámara en la comisaría? Ahora, digamos, ya no están, digamos, dos o tres, sino que hay más, digamos, oficiales en la subcomisaría, teniendo que pueda haber algún ataque. Sí, sí, ahora hay dos, tres puestos, aparte del jefe de guardia, hay puesto uno, puesto dos, y rondando lo que es la subcomisaría. Sí, Baca, te escucha Karina. No, 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 simplemente quería saber si no tienen cámaras ahí, alrededor de la tarea que ella ejecuta, si hay algunas cámaras como para poder advertir semejante situación. No, no hay cámaras, normalmente en ninguna de las subcomisarías ni comisarías hay cámaras, ni en el ingreso tampoco. Y si lo tienen identificados. Las personas, estos tres hombres, ya están identificados, y otra de las preguntas es saber en qué condiciones entraron a la comisaría, si pudiste advertirlo en medio de esa conmoción. Sí, están identificados, ingresaron por la puerta de ingreso, es la puerta donde ingresa toda la gente, justamente esa subcomisaría está puesta para que la gente pueda ir a hacer certificados, certificados de convivencia, todo tipo de certificados para no tener que ir a otro lugar más lejos. ¿Cómo estaban ellos en ese momento cuando ingresaron? Uno de ellos estaba bastante alterado, nervioso, que por eso yo puedo luchar con el otro. Cuando veo esa situación, que el otro estaba como un perro dando vueltas y que solamente quería tirar las cosas, yo ahí luché con el otro. ¿Crees que estaban drogados, alcoholizados? El segundo sí, posiblemente estaría drogado. El que tenía la cuchilla no, tenía toda la intención de hacer daño. Está bien. Perdón si reitero la pregunta, pero si los tienen identificados, ¿qué pasa? ¿Por qué no se los logra detener? ¿Qué pasa? ¿Por qué no se los logra detener? Y está en proceso eso. Ellos fueron, creo que, al lugar y no se encontraban. Ellos deben estar fugados. Está bien. La verdad que eso ya es otra instancia. Está bien. Sí hay uno detenido. Y la última, Cari, digo, a propósito de esta cosa de lo que uno dice de la formación policial y todo eso. En un momento vos relatás que vos te caes en posición fetal y que te encontrás con una radio. Parece de película. Viste que en las películas siempre el bueno encuentra la radio para comunicarse con el otro. Parece de película eso. Más que de película, me parece que Dios en ese momento cubrió con su mano mi cuerpo. Porque la radio, cuando ellos empiezan a tirar toda la mesa, empiezan a arrancar una radio base y encima me tira con un ladrillazo, me tiran con un vaso de vidrio. Yo toco y la radio la tenía en la espalda. Por eso digo que Dios me dio la oportunidad de hoy poder estar acá y poder contárselo a todos. ¿Queriste que te mataban en ese momento? Sí, en ese momento sí. Pero ¿sabe qué fue lo único que dije? Entre mi posición en la que estaba, dije, Dios mío, cuida a mis hijos. No pedí por mi vida. ¿Sabes por quién? Pedí por la vida de ellos. De saber que si yo no salía de ahí, ellos estuvieran bien. Bueno, me parece que merece un... Esa situación, ¿no? Bueno, pero... Merece un aplauso muy grande. Jugarse de esa manera, meterle el pecho a estos delincuentes y pelearla y defender, como dice ella la comisaría, me parece que tiene que ver con la formación y también con el espíritu, el coraje y el carácter. ¿Y la vocación? Exactamente, que tiene ella. También me parece, me puedo equivocar, que es un acto suficiente como para considerar un reconocimiento especial. Que la policía suele hacerlo. Sí, sí, sí. Y me parece que es bien merecido. Bueno, te agradecemos mucho. Felicitarte por lo que decíamos recién, por el coraje, por la gana, porque sos la verdadera representante de la policía que queremos y que nos parece que hay que resaltar estas actitudes. Te agradecemos mucho, Andy. Si te queda algo, adelante, por favor. Gracias. No, nada más por acá, doctor. Siguiente. Un beso muy grande. El momento que se está viviendo una situación muy particular por 16 policías que están acusados y que han hecho lo que hicieron. Bueno, que salga a la luz este caso me parece que merece un reconocimiento. Esa es la policía. Exacto, sí. Esa es la policía que queremos realmente y nos pone muy contentos de que estén. Dicho ese paso, como Karina, son la mayoría. Sí. La mayoría de los hombres de la fuerza policía de la provincia obviamente tienes el espíritu, la vocación de servicio, la gana de ser honestos y de ser buenos efectivos. Tienes que tener a Daniel Agaya para salir a combatir, ¿no? Por supuesto. Claro. No perder la calma. Yo la verdad que personalmente creo que voy para atrás. No aguantársela, ¿no? Y ahí es donde va la formación y ahí es donde va esa cuestión. Bueno, muy bien. Ahí está. Sí. No sé si querías decir algo, David, con el... Karina, agregar un punto final. Bueno, quiero agradecer a la jefa de policía por haberme podido trasladar a este lugar más cerca, más allá de todo lo que haya pasado. Es parte de lo que nos toca a nosotros vivir también. A los jefes inmediatos que se llegaron, al personal de policrínico policial, al personal de medicina laboral, a los psicólogos, a todos. Y en especial a una principal, María Cortés, que ella y mis compañeros de la base juntaron y recaudaron para devolverme dinero que me habían sustraído ese día de la mochila. Dinero que yo tenía en un sobre con 20 mil pesos para comprar mercadería. O sea que vos no permitiste que robaran a la comisaría, pero sí te robaron tus pertenencias. Sí, me di cuenta a la noche, cuando me dan el alta en el policrínico, de que en la mochila no tenía el sobre, porque ellos revolvieron todas mis cosas con los 20 mil pesos que decían mercadería y pañales. Pero gracias a ellos, porque mis compañeros todos hicieron una canasta y en mi cuenta me depositaron mucho más de lo que yo perdí. Gracias y felicitaciones. Gracias a ustedes. Siguen ustedes. Muy bien, gracias, Andy. Muy amable, hermosa nota. Dentro de la gravedad del hecho, buena noticia. Que Karina está bien. Primero que está bien ella y segundo que, insisto, nos plantea a la fuerza policial como la quiere. Señoras y señores, continuamos en el show del lagarto. Me quedo medio conmóvido con eso. Qué linda, linda. Tenés que salir a pelear ahí. Tenés que tener para meter ahí. Y uno que se hace el valiente siempre, hay que estar ahí en ese momento. No, no es fácil esa situación. Tres tipos. Tres patios que la patearon y la... Sí, tres tipos. La violentaron físicamente, ¿no? La verdad. Podría haberse entregado ella. Absolutamente. Dale, hagan lo que quieran y me... Un momento muy duro. Y me quedo y saquen lo que quieran y llévense lo que quieran, por supuesto. Ojalá que las secuelas físicas desaparezcan y especialmente las psicológicas, las emocionales. Sí, exacto. Que se pueda recuperar Karina de la mejor manera.